En el año 2003, los agentes de la MS James Taylor y la novata Kate Green reúnen información de inteligencia, sospechando a James que los hechos de los tres años antes no han terminado. Es en eso que monstruosas criaturas vuelven a invadir las calles y nuestros protagonistas deberán de abrirse a paso, neutralizando cada una de ellas hasta enfrentarse con una criatura muy poderosa, desarrollada por un viejo conocido, poniendo en riesgo sus vidas y la de los demás. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de esta entrega, así que comenzamos. The House of the Dead 4 es el primer juego de la serie que ha reducido la violencia. Las criaturas no pueden ser decapitadas, en cambio se usa una mecánica de daño en la piel, en la que cuando un enemigo recibe un disparo en cualquier lugar, los agujeros de bala son visibles en el enemigo, revelando carne roja debajo. Esto se puede ver claramente, cuando un enemigo agarra al jugador. Los dos últimos capítulos del juego tienen lugar en los mismos lugares que los dos últimos capítulos de The House of the Dead 2, siendo Pointa 0063 y el edificio de Goldman. La música de fondo para ambos escenarios son las canciones originales de The House of the Dead 2, que han sido remezcladas por su compositor original, Aruyoshi Tomita. Durante el juego, hay un flashback en múltiples partes donde Goldman explica su motivo. En la parte final se revela que está hablando directamente con James y Gary, representando así una escena de la Casa de los Muertos 2. El discurso que Goldman ha estado dando a lo largo del flashback es notablemente diferente del discurso real en el juego anterior. El cuarto capítulo Despair tiene el mismo nombre que el cuarto capítulo de The House of the Dead 2. Este juego es el primero de la serie, que se estableció en el pasado, lanzado en 2005, pero ambientado en 2003. Como todos en la saga, se establecieron en el futuro, ya que The House of the Dead, lanzado en 1996, está ambientado en 1998. The House of the Dead 2, lanzado en 1998, está ambientado en 2000, y The House of the Dead 3, lanzado en 2002, está ambientado en 2019. Excluyendo los spin-offs de The House of the Dead 4 Special, lanzado en 2006, pero ambientado en 2003, y The House of the Dead Overkill, lanzado en 2009, ambientado en 1991. El siguiente juego de la serie es House of the Dead Scarlet Dawn, lanzado en 2018, pero ambientado en 2006. Con el cameo de G en uno de los finales, él es el único humano que ha aparecido en al menos 4 entregas de la serie arcade, 5 si se cuenta el spin-off de The House of the Dead Overkill. James es el segundo personaje controlable en morir en la serie, siendo el primero Dan Taylor de The House of the Dead 3, y a pesar de compartir el mismo apellido, se desconoce si están relacionados o no. Sin embargo, James es el primer personaje en sufrir ese destino cronológicamente, ya que murió en 2003, mientras que Dan murió en 2019. Los juegos anteriores de la serie principal identificaron los puntos débiles del jefe de forma diferente, ya que en la casa de los muertos original, contó con planos de investigación. The House of the Dead 2, tenía un diario de campo escrito por el agente de la MSG. The House of the Dead 3, usa un dispositivo electrónico similar a un PDA, que aparece en el costado de la pantalla, cada vez que se encuentra un jefe, actuando como un escáner de puntos débiles. Aunque se supone que el dispositivo es un PDA MS, no se muestra en las manos de los personajes, tal como si se ve en The House of the Dead 4. Gary Stewart, hace un cameo a través de un flashback, donde se le muestra de pie junto a James, apuntando con su arma a Goldman en su oficina. De ahí en más, este chamo parecido a Leon S. Kennedy, ya no volvió a aparecer más en la saga, desconociéndose su paradero. Kate Green, comparte un nombre similar con un personaje recurrente de Dead Rising, Katie Green, ambos son personajes principales de sus franquicias, y tienen el cabello rubio. También tiene su parecido con el personaje de Chris Wilde, de la entrega Panic Museum, ya que también son rubias, visten una chaqueta roja y una falda negra. Hay cuatro finales en esta entrega. En el final normal, la vista vuelve a la computadora de la oficina de Goldman, continuando con su mensaje pregrabado. Da una declaración final mientras se aleja mencionando, ah sí, hay una cosa que olvidé, la raza humana no ha sido eliminada, viajar al norte, la esperanza es algo tan espléndido. El mal final, es el mismo que el final anterior, excepto que cuando Goldman menciona esperanza, se quita las gafas y la cámara se suma en su rostro, sus ojos están enrojecidos y su rostro está pálido. En el final, G, de pie cerca del sitio, de la destrucción de The World, el agente G de la MS, promete que la amenaza de la criatura será combatida hasta su origen. Le dice a James que descansa y se va. La cámara se desplace hacia el edificio de Goldman, antes de cortar a negro. En el final del hombre misterioso, un hombre misterioso, más tarde será confirmado como Thornheart, se sienta en un escritorio en la esquina de una oficina, diciendo Goldman eres suave. Estos miserables humanos no necesitan esperanza, pronto el verdadero final comenzará. Hay más de una caja de Pandora. Con hordas de criaturas más grandes que los juegos anteriores, The House of the Dead 4, presenta ametralladores y granadas tipo UCI, con el fin de despacharlas. Las pistolas tienen capacidad para 30 rondas, permiten disparar de forma totalmente automática, cuando se mantiene presionado el gatillo, y se recargan agitando el controlador, o apuntando el arma fuera de la pantalla. Las peleas de jefes también son similares, a The House of the Dead 3, con una barra de cancelar, que debe agotarse para detener los ataques de los jefes, y deducir de su barra de salud principal, con la excepción del cuarto jefe. Los civiles para rescatar, están ausentes una vez más, y la mecánica de rescate asociada con The House of the Dead 3, en el que podemos rescatar a nuestro camarada, ya no regresó. Los primeros cuatro capítulos tienen rutas de ramificación, basadas en las decisiones del jugador. Se pueden elegir varios caminos a través de indicaciones, mientras que otros están determinados por el éxito, o el fracaso del jugador, en las secuencias de sacudida del controlador, matando enemigos o destruyendo ciertos objetos. Cada nivel también tiene salas, y áreas de bonificación ocultas. Si el jugador dispara un objeto indescriptible, lanza una granada, en un lugar específico, o llega al capítulo final, sin usar ninguna continuación durante el juego. En el combate contra el Justice, esta es la única pelea de jefes de la serie, donde el monstruo puede ser derrotado sin gastar una sola bala, y sin recibir ningún daño, ya que si los jugadores la arrojan cinco granadas, será suficiente para detener la fase de cada ataque. En el capítulo 3, en la pared opuesta a la ruta de la estación de metro, de los caminos ramificados, hay un easter egg, que incluye aquí, carteles de conciertos de punk rock, presentan a la criatura Costello B, tocando una guitarra, con el título de House of the Dead 4, apenas visible en la parte superior. Este easter egg, también puede hacer referencia a la parte posterior, de la chaqueta de Costello B, que dice Punks Not Dead. En el distrito comercial subterráneo, los escaparates tienen easter egg, que no se ven fácilmente durante el juego. La boutique en la que entró la gente, se llama Zombie Boutique, y tiene imágenes de dos criaturas. Esto contradice la afirmación del director de la serie de House of the Dead, Takashi Oda, de que la palabra zombie nunca se usa en la serie, aunque su conocimiento y opinión sobre el easter egg sigue siendo desconocido. El año de apertura de la boutique, 2005, va acompañado de un signo de interrogación. Esto es un error lógico, ya que The House of the Dead 4, tiene lugar cerca de finales de 2003, o la tienda iba a ser nombrada como tal en 2005. Sin embargo, ambas suposiciones no estaban confirmadas. La cafetería se llama Fat House, con leyendas que dan la bienvenida a los clientes obesos, acompañados de siluetas de las criaturas obesas, Charles, y el jefe tempieris del escenario. El tercer escaparate anuncia, gimnasio de homo. Esto parece ser una referencia al diseñador de The House of the Dead 4, Norihito Omoda, cuya imagen aparece en el letrero. El agujero hecho por Aerofan, en el quinto capítulo de The House of the Dead 2, en el puente que conduce al edificio Goldman, todavía está presente y se puede ver en el capítulo 5. A pesar del largo tiempo transcurrido, no hay indicios de que se haya realizado ningún trabajo, o esfuerzo para reparar el agujero. Esto podría deberse al hecho de que solo Goldman está usando este puente, lo que significa que después de suicidarse, ningún humano cruzó el puente hasta los agentes tres años después. Actualmente se desconoce si The Justice, que se enfrenta en especial, es la misma que en el juego base, sin embargo, considerando que el original se ve derritiéndose en una sustancia negra, parece poco probable. La justicia como la fuerza y la templanza, comparten su nombre con una virtud cardinal. Justice parece tener un tatuaje rojo en su hombro derecho, a semejanza de la balanza de la justicia. El número de tipo de los lovers, 6805, es similar a otro jefe tipo araña, el ermitaño 6803, por lo cual puede que sean parientes. Los lovers hacen un cambio en la pista Great Jar Jig, con temática de la mansión Korean, en Sonic and All Stars Racing Transhorn. Liberan a sus crías en la pista con obstáculos, que los corredores deben evitar. El símbolo alquímico de Venus, se puede encontrar en la armadura de pecho del tipo 12-10 Emperatriz, y en su motosierra. Este símbolo está asociado con la feminidad, el amor y la belleza, cualidades también asignadas a la carta del tarot la Emperatriz. El jefe Temperance, o la templanza, fue diseñado por Nobuto Iguau, al igual que el resto de los jefes de esta entrega, inspirado por su virtud cardinal homónima, que tiene que ver con el autocontrol y la sobriedad. El equipo de desarrollo llegó a la apariencia de sobrepeso de Temperance, a partir de la idea de que una dieta sin restricciones causó una obesidad. El jefe Star se asemeja al personaje de Dante de Devil May Cry, debido a su abrigo largo de color rojo, y el resplandor de Star se asemeja al resplandor demoníaco que se muestra en Dante cuando se transforma. Como los últimos jefes finales, The World es parte del tarot deck, representando este la finalización de un viaje. Esto también puede simbolizar la culminación del conflicto, en el que los protagonistas luchan en la serie. Además, The World es la carta más fuerte en el tarot deck, lo que refleja cuán fuerte es el jefe. The House of the Dead 4 Special cuenta con tres finales. En el final malo, fallando el evento de tiempo rápido, el Magician activa varios clones de sí mismo, riendo cuando Yi dice, ¿Quién sigue? Y las palabras Bad End aparecen en la pantalla. En el bueno completando el evento de tiempo rápido, la caja de Pandora está destruida. El Magician dice, Nada puede borrar mi dolor. Antes de explotar, cuando se van allí le dice a Kate que la pelea está a punto de comenzar, las palabras el fin aparecen en la pantalla. En el final bonus, un hombre misterioso cogea, donde se luchó contra el Magician, comentando entonces la caja de Pandora ha sido cerrada. Es decir, si queda alguna esperanza, la rueda del destino no se puede detener, referenciando los hechos que se suscitarán en The House of the Dead 3. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te pareció este juego? ¿Cuáles datos te gustaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.